Las mujeres lo quieren Tú lo necesitas La bestia lo lleva con orgullo El whore Antes el desodorante servía para eliminar el olor corporal Ya no más Ahora sirve para transformarte en una bestia salvaje Usa el whore El whore convierte cualquier fiesta en una orgía depravada Al echarte un poco de whore, las mujeres te quitarán la ropa a tirones Tal como en tus fantasías solitarias El whore no es una droga de Dave Ray Pero los resultados son parecidos Usa el whore